Corazón, ¿por qué estás latiendo así? Como un torbellino sobre el camino de mi vivir Corazón, palpitando en frenesí Como si una tromba bajó la sombra de mi existir Sabe que si me falta la voluntad Puedo sufrir dolores de amores mil Sabe que no es la vida riego de paz Sino lluvia implacable del devenir Corazón, ¿por qué estás latiendo así? Como un torbellino sobre el camino de mi vivir A ver que si me falta la voluntad Puedo sufrir dolores de amores mil Sabe que no es la vida riego de paz Sino lluvia implacable del devenir Corazón, ¿por qué estás latiendo así? Como un torbellino sobre el camino de mi vivir Corazón, no llores Ay, que no quiero que me pongan flores Corazón, no llores Corazón, que no me pongan flores Corazón, no llores Corazón, quiero vivir con mil amores Corazón, no llores Corazón, si tú me quieres niña no llores Corazón, no llores Corazón, que tus caricias son canciones Corazón, no llores Corazón, ay corazón no me llores Corazón, no llores Corazón, ay dame un poco de amor por Dios Corazón, no llores Corazón, no llores Corazón, no llores Tengo pereza, tengo ilusiones Corazón, no llores Corazón, no llores Quizás mañana tú me perdones Corazón, no llores Y si me olvidas yo no quiero flores Corazón, no llores Que estoy sufriendo cien mil dolores Corazón, no llores Ay que no llores Ay que no llores, que no llores Corazón, no llores Corazón, no llores Corazón, no llores Ay que me voy, que me voy sin flores ¡Gracias por ver!